El Ayuntamiento de Sestao, junto al Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya, hemos renovado un convenio que nos traemos entre manos, entre ellos y nosotros, desde el año 2015. Lo que pasa es que este año, esta renovación trae algunas novedades, que ahora os explico. El convenio permite mejorar el uso de los medicamentos en algunos colectivos de personas con dependencia, a través del uso del sistema de organizar las pastillas que deben de tomar. Desde la puesta en marcha de este recurso, de este servicio, fue dirigido fundamentalmente a las personas que tenían servicio de ayuda a domicilio. Sin embargo, a raíz de la firma de este nuevo acuerdo, que es el tercero en los últimos años, la población atendida se ampliará, que esa es la novedad. Y daremos entrada también a las personas que son beneficiarias de la prestación por cuidados en el entorno familiar que les concede la Diputación Foral de Vizcaya. Para las personas que nos estén viendo, va a ser también un servicio al que van a poder acceder todas esas personas que, por cuidar a una persona dependiente, algún familiar dependiente, reciben una ayuda de la Diputación. Este convenio, sobre todo, lo que busca es facilitar a los pacientes la identificación de los medicamentos y una vez son pautadas por el médico, lo que hacen es que las farmacias preparan en unos blister cómo tienen que tomar la medicación, de tal manera que nos garantizamos que el paciente y el usuario está bien tomando su medicación correctamente y, por otra parte, liberamos un poco también a la persona cuidadora de que tenga que estar también pendiente de eso. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, este acuerdo va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de este año, pero si por ambas partes no hay ningún problema, que no va a haber, pues lo podemos prorrogar hasta diciembre del 2017. Vale, ¿qué tienen que hacer las personas que quieran acceder a este recurso? Que, recuerdo, es gratuito. Tanto las personas nuevas del servicio de ayuda a domicilio o las que antes estaban pero no lo habían solicitado, como esas personas que perciben esa prestación por cuidar de una persona dependiente tienen que venir a la segunda planta del edificio Castaños a servicios sociales. Decir que quieren solicitar ese recurso para que las farmacias les preparen la medicación y nosotros haremos un documento, los trabajadores y trabajadoras sociales harán un documento que sellaremos con el que la persona irá a la farmacia y de esta manera se empezará ya a generar los blister para que puedan llevar a su domicilio. Bueno, dicho esto, comentar dos cositas. Una, bueno, que las personas más o menos a las que se va a poder llegar con el servicio de ayuda a domicilio rondarán las 230 personas más o menos de momento y las nuevas que se incluyen, que son las que tienen la prestación por el cuidado de la persona dependiente, son 617 en sextao, o sea que ampliamos bastante el abanico y animamos a todas esas personas a que si lo necesitan o consideran que les va a venir bien, vengan a solicitarlo. No hay una farmacia en concreto, sino cada uno igual a la farmacia a la que sea habitual, ¿no? Eso es, a la subfarmacia habitual, no tienen que ir a una farmacia distinta, sino que tienen que venir, decirnos que quieren solicitar ese recurso, nosotros le preparamos el documento que tienen que llevar, se los sellamos, van a su farmacia habitual y allí les empiezan a organizar ya los blister. Imagina que ahí les dirán con qué frecuencia tienen que acudir, ¿no? Eso es, allí le dirán, pues mira, tienes que venir semanalmente, pues dependiendo un poco de toda la medicación que tenga que tomar, cada 15 días o bueno, ya se organizan ya desde las farmacias con ellos. ¿Y los blister las ponen en las propias farmacias? Es decir, la persona no tiene que ir ahí con nada en la mano, por decir así. Nada, los blisters también lo ponen en las farmacias, las personas lo único que tienen que hacer en el caso de que les interese es venir a solicitar ese documento a los servicios sociales, recuerdo, segunda planta del edificio Castaños y con ese documento ir a la farmacia. Nada más.